Bueno chavoles, vamos chavoles, vamos chavoles, chavoles, que tal chavoles, chavoles, estoy haciendo publis, estoy hasta a total, eh, todo, todo, hoy coches, hoy cars, hoy brum brum, brum brum, estrenando nuevo pelo, no es que me haya injertado pelo, sino que me he cortado pelo, eh, vengo de la peluquería ahora mismo, de hecho. O sea, ahora mismo está, huele, huele, huele a cortadito, huele a cortadito, huele a café cortado, a café cortadito, un poquito de leche, el cortado que era, el cortado es café con leche, en realidad, pero con un poco de leche, creo, eh, debate interesante, empezamos con un debate, ya nada más empezar con un debate interesantísimo, ¿qué coño es el café cortado? Dirás, un café, ¿no? Yo quiero buscarlo en Google, o sea, me acaba de entrar un poquito la incógnita. En este preciso instante, yo estoy que ardo en saberlo, así que, mmm, lo voy a buscar, la verdad es que lo voy a buscar. Café, en mayúscula, como he gritado, ¡café cortado! Café cortado, ¿qué es? Bueno, cookies, me importa una mierda. Eh, un café cortado es un café expreso, café, ¿no? Café molido. Generalmente el que se le añade desde unas gotas de leche hasta aproximadamente 50% de leche y 50% de café para sacarle amargor al café en taza. O sea, básicamente, el café cortado es un café con leche, ¿no? En expansión, ¿no? En concepto. Yo esto lo llamo café con leche. Yo esto es lo que me hago para desayunar. Quizás le he hecho, mira, yo creo que le he hecho un 60-70% de café y un 30, 35, incluso 40% de leche, ¿no? A veces supero el 100% y lo he hecho todo fuera de la taza. Un café cortado es una manera de beber café en España, consistente al beber ese café expreso caliente con un poco de leche. Menos que el café con leche, pero más que el macchiato italiano o que el noisette francés. O sea, es un poquito inferior en tema leche respecto al café con leche, ¿no? Es como un café con leche, ¿no? Le falta la... tiene un poquito... la falta, por ahí tiene un poquito de falta, ¿no? Le falta mimo, ¿no? De leche. Es café expreso caliente, ¿no? Vale. El café cortado es uno de los tres cafés que os servirán en cualquier local español junto al solo o expreso. Café con leche. Está mal expresado de cojones. Simplemente podéis pedirlo como cortado. Vale, es cuando... bueno, quieres que te lo manchen un poquito con leche, ¿no? Un chorrito. Un chorrito. Y después un chorrito de anís. De whisky. Se hace el carajillo, ¿no? Mítico carajillo. El café puede ser descafeinado. Si es así como lo quieres, deberías pedir un cortado descafeinado. No se debe confundir con el café con leche. Importante. He estado toda mi vida confundido. Siempre que voy a una cafetería digo café con leche, ¿vale? Yo siempre. Pero porque el cortado me suena raro. Pero hago bien en no pedir cortado. Aunque yo en mi casa... Más bien tomo un cortadito, ¿eh? No lo abundo de leche, ¿eh? No lo abundo de leche. El cortado se suele beber entre horas. O bien al acabar de una comida o una cena como alternativa al café expresoso. Y si yo... a mí me gusta tomarlo antes de dormir. ¿Qué pasa? No puedo dormir antes de dormir un cafecito. No sé qué he dicho. No sé qué he dicho. Disculpadme. Estoy bobolón. El café cortado, ¿cómo se prepara? ¿no? Si queréis saberlo. Ya que estamos aquí, ya vamos a informarnos del tema de café. Se parte de café en grano que se mueve en un momento muy fino. A ver, yo ya lo preparo en cápsula. El grado de molienda es una jodienda. Es la misma que para un café expreso, ¿vale? Se pone en el picaporte... ¿Cómo? En el picaporte, ¿no? En el portacacillos de la máquina express. Se presiona con un tamper, con un tampón, ¿no? Y a por la extracción con un agua de calidad. A ver, yo tengo una máquina que me lo hace, ¿no? Le meto en la cápsula y sale. No es un espresso, ¿eh? No llego a ese nivel. Pero, bueno, sí. Tásimo. Promo. Tásimo. Yo utilizo una cafetera que es Tásimo. Y de color rojo, porque me gusta el color rojo. Si me pisto de rojo, será por algo, ¿no? La base del café cortado es un espresso solo. Claro, lógico, ¿no? Porque un espresso solo es un café solo. Y la base del café es el café. O sea, en sí, es el café, ¿no? Me encanta que estas citas tengan entrecomillado al principio, pero no entrecomillado al final. Es como que todo es una subcita, ¿no? Si no nos damos cuenta, ¿no? Esto es una cita, pero esto es una subcita de esta cita. Y esto es una subcita de esta otra cita. Es lioso, ¿no? Es lioso, ¿no? Esto es literatura profunda, ¿no? Por lo tanto, se sacará un tiro de café solo. La fórmula la conocen todos en el mundo del café. 7 gramos de café molido muy fino, donde sacan 30 mililitros de café a una temperatura sobre los 90 grados durante aproximadamente 25 segundos. Es un segundo que se llama 25, ¿vale? Como no podía ser de otra forma en una máquina de café expreso. Vale, a ver. Esto si queréis hacerlo así totalmente manual, ¿no? Moliendo el grano, tiquitiquitiquití. Cafetera clásica. Bueno. A ese café se le añade leche normal vaporizada. Normalmente vaporizada. ¿Cómo vaporizada? Eso creo que es con... Con espuma, ¿no? No sé. Ya me está generando otra duda. ¿Qué es la leche vaporizada? ¿Qué es la leche vaporizada? Leche evaporada es un concentrado de leche que soporta grandes periodos de almacenamiento debido a la evaporación de un 60% del agua existente en la leche cruda o leche bronca. Si nos ponemos a buscar búsqueda tras búsqueda recursiva, no terminamos nunca. Su nombre es el de leche parcialmente evaporada o semiporada, ya que se le ha quitado el agua parcialmente. Básicamente yo lo veo y parece un yogur o una cuajada. Bueno, es una leche deshidratada. Puedes usar leche normal, no te preocupes. No va a haber drama porque utilices leche normal. Una proporción que pueda variar desde una nube, apenas unas gotas, hasta el 50% de café y 50% de leche vaporizada. Bueno, vale. La proporción más extendida es la de 65% de café por 25% de leche, que podemos considerar un estándar de este tipo de cafés. Pues estoy a puerto entre medio, ¿no? Entre cortado y café con leche, yo cuando me lo hago. Su preparación y proporción puede variar, ya no solo entre países, incluso en regiones del mismo país. Se puede preparar de una manera inteligente, ha venido. Ligeramente diferente. Bueno, yo es que tengo mi propia intención. Cantidad de leche presente en el café cortado por tazas, 50-50. El café cortado es un café expreso con un chorrito de leche para sualizar su sabor y rebajar el grado de amargura del café. A veces, a veces me he tomado un café así. Cuando digo, quiero sentir el sabor potente de este café colombiano. Sí, 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 sí. Aquí hay lucha, ¿no? ¿Café colombiano o café arábico, no? Siempre es una lucha... El café de Portugal también está muy bueno. Bueno, aquí te dice que dependiendo de la zona, pues es diferente, ¿no? En algunas partes te lo... ¡Mira, mira, mira! Carajillo, carajillo, carajillo. Carajillo. Ah, que en algunas zonas de España te sirven el café cortado en vasos de carajillo, que son especiales los vasos de carajillo. En Cataluña levanta entre otras zonas, pero en Galicia se sirven en taza. Bueno, dependiendo de la zona, pues te lo sirven de una forma u otra. ¿Cuánta leche tiene entonces el café cortado? Qué pesado, ¿no? Este post se repite... O sea, necesitan rellenar texto y no paran, ¿eh? No paran, no paran. Muy bien. ¿Café maquiato o qué? Es que es la diferencia del latte maquiato. No, no, no me líes. Que si nos ponemos a leer temas de cafés es que no terminamos, chicos. No terminamos. Ah, la gente comentando. Cortado en Suecia. Muy bien el artículo. Aquí en Suecia alguien empezó a obtecer café cortado con el nombre original español, pero con demasiada leche por mi gusto. O sea, un café con leche, ¿no? Luego todos los baristas de aquí lo hacen con mucha leche y todos creen que tienen razón, que hay que tener mucha leche. Claro, cuando luego se populariza... Esto es como la pizza con peperoni, ¿no? Bueno, se popularizó que era una especie de salami, de choricito, de salchichón, de Italia, cuando en realidad es un pimiento, el peperoni. El peperoni original. Como la salsa carbonara, ¿no? Que también se dice con nata, ¿no? Pues la original es con huevo. No es nata, es huevo. Es huevo con pimienta y, bueno, se debe echar bacon también. A algunos le echan champis, lo importante. Huevo y pimienta. Entonces, en Suecia, pues se ha popularizado el cortado, pero lo han traído a su estilo. Han dicho, cortado con mucha leche. Que creo que en España, en algunos sitios también, si la gente alguna la interpreta del cortado como un café con mucha leche. Yo me ha parecido escucharlo, ¿eh? Como la leche aquí es muy barata y el café gourmet más costoso, también hay un factor económico para seguir vendiendo el café así. Bueno, no creo que tenga muchos problemas de dinero en Suecia, ¿eh? Pero suelo pedir maquiatto porque suele ser con menos leche. Bueno, hay que aceptar las diferencias y no pelear con los baristas de aquí, sino pedir con menos leche. Muchas gracias por tu artículo tan bueno. ¡Pelé! El mismísimo Pelé. El mismísimo Pelé ha respondido este artículo. El mismísimo Pelé. Hola, Pelé. Me encanta cómo juegas el fútbol. Bueno, en fin. Ya está, ya está. Nada, quería... Ha sido un poco loco esto, ¿no? O sea, esta entradilla que he hecho, con esta lección de café, que todo el mundo debería tener en cuenta, ha sido lo mejor que te podía haber ocurrido, ¿no? En la próxima lección hablaremos de El Carajillo. ¿Rico o borrachuzo, no? ¿Rico o borrachuzo, no?